¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros y con vosotras disfrutando de la magia del deporte. Vamos al tema, vamos con Cristiano Ronaldo porque he hablado, creo que proyente medio y he dicho cosas que yo ya sabía o intuía que alguna vez he compartido aquí que creo que todos lo sabíamos de hecho y es que Cristiano Ronaldo quiere seguir disfrutando de su estrellato, de seguir siendo una estrella en el deporte que ama que es el fútbol y dice que hasta los 40 años se ve jugando. Hace unos años cuando un jugador alcanzaba los 32, 33 años ya pensaba en la retirada pero él ahora considera que los jugadores que se han cuidado, que no han sufrido grandes percances físicos pueden alargar su carrera hasta los 40 años o más, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si estás bien, ¿por qué romper el sueño de seguir siendo una estrella del mundo del fútbol? De hecho, en la NBA todavía está en activo un histórico jugador, una leyenda como Vince Carter está en los Atlanta Hawks con 43 años, si no me equivoco, rompiendo récords se ha cuidado, ha tenido alguna lesión Vince Carter pero la ha superado bien y ahí está. ¿Por qué no puede suceder algo similar con Cristiano Ronaldo que cumplirá 35 y que yo particularmente le veo francamente bien? Ronaldo ha sido muy inteligente. En los últimos años ya en el Madrid decidió no jugar todos los partidos y también decidió alcanzar su mejor nivel físico después de Navidades dejando que la primera parte de la temporada no fuera tan exigente Para él está mi representante, mi abogado que se encargó de esas cosas de los premios que ha dicho más cosas, por ejemplo, cuando se retire y me parece interesantísimo que quiere estudiar, quiere completar su formación porque a día de hoy él nota, él nota, él percibe que le falta esa formación que le falta conocimiento y lo dice y no tiene problemas en decirlo tiene mucho mérito admitirlo y además creo que es un muy buen ejemplo para los niños y para las niñas que son fans de él o del fútbol y que ven estas palabras de Cristiano Ronaldo y que de alguna manera seguro que ejercerá una influencia o te formas o estudias o adquieres experiencia en otros campos que no es solo el deporte o quizás, pues, te puedes quedar al cocojo en la vida, ¿no? Y por último, yo creo que me ha llamado la atención es una anécdota, pero Ronaldo dice que cuando se retire también quiere grabar una película es ser actor, al menos en una película me ha llamado la atención lo primero que pensé era, ¿será 007? Es 007 portugués, engominado, planta recta, todo fuerte y tal pero luego busqué información y lo que realmente podría ser es una película sobre Cristiano Ronaldo y que él mismo participase como actor ya siendo él el que, bueno, actuase en la etapa final o, bueno, apareciendo en diferentes momentos de la película, explicando, no lo sé pero parece que sí, los tiros irían por ahí pero siendo Cristiano Ronaldo quizás lo que pensé al inicio y os comenté es lo que es el 007 portugués no lo sé, venga mi admiración una vez más a Cristiano me gusta que quiera llegar hasta esa franja de los 40 años me encanta que haya dicho lo de los estudios y que quiere seguir formándose porque es importante y que siga así, que siga así Cristiano le deseamos lo mejor en la Juve a ver hasta dónde llega este curso en la Champions League y a ver si suma el Scudetto con esta dura pugna que mantiene con el Inter de Miran en la Serie A compañeros, compañeras espero vuestros comentarios, aquí debajo que nadie se despiste hasta luego, chao